Estamos con el campeón de Tokio, está en la categoría, acabaste de ganar, bueno, ganaste por abandones, lamentablemente tu contrincante Sergio Amorosini se tensionó, en el primero le ganaste 6-0, se iba ganando 3-0, un problema, ¿no? Exacto, sí, nada, una desafortunada noche para Sergio, fue a correr una pelota para atrás, giró mal con la rodilla, le quedó enganchada y bueno, nada, se pegó hielo y vamos a ver qué tiene. Ahora le están tratando de llevar al hospital a pobre Sergio, espero que no sea, que se recupere y que esté acá de vuelta. Sí, sí, la verdad que sí, si es un ligamento, son 4-5 meses hasta que vuelva y bueno, nada, que vuelva con más fuerza. Bueno, cambiando de lado, vamos a la parte del partido, ¿cómo te viste vos y cómo lo viste a tu contrincante? Ya, Sergio, ¿qué hora se está yendo? Un partido, el primer set de 6-2, pero más parejo de lo que dice el resultado, terminaron todos los puntos en 30-40, pero bueno, tuve un poco más de precisión yo, digamos, en los puntos decisivos y pude sacar una diferencia. En el segundo set, entramos, yo seguí con lo mismo y él entró en la típica desentración, a tirar palos y se le iban a fuera y bueno, se hizo un 3-0 hasta que, bueno, le pasó el incidente que tuvo con la rodilla. Bueno, decinos cuál fue lo bueno y lo mal de tu tenis, de nuevo. Lo bueno, ya digo, la precisión y la paciencia para cuando el punto no era favorable y no bien favorable, poder volverla y meterla adentro y seguir luchándolo. Y después cuando lo tenía ahí, cada pelota que puse, al lado de las líneas y bueno, eso me dio bastante resultado. Bueno, Carlos, saludos para quién? Saludos para la gente que está en casa haciendo asado, que yo me vine como un pavote a poner el tenis, y se quedaron todos comiendo, para Mini, para Denver, que me van ganando los pibes y bueno, todas las amigas que quedaron allá. Bueno, Carlos, un título que se te ha puesto, que toquio, así que vamos a ver si se vienen más títulos para adelante. Yo creo que este fue el último, de octava, ya jugamos el máster y ya pasamos a séptima y bueno, probaremos suerte. Entonces vamos con un título de séptima, carajo. Probaremos suerte de séptima, a ver cómo va. Bueno, Carlos, felicitaciones y bueno. Muchas gracias.